Resumen de prensa, Patricia García, buenos días. Empezamos con la Gaceta, como siempre, cuéntanos. Pues hoy dice el diario La Gaceta que Zarrías facilitó la concesión de 8 millones para el Ere Falso de Fertiberia. Un documento de la Dirección de Trabajo de la Junta de Andalucía acusa al número 2 de Chávez. Además, el diario añade que en plena campaña electoral, la Junta de Griñán ha regalado 2 millones de euros a grupos feministas y transexuales. En cuanto a la imagen de portada, dice el diario sobre la final de la Copa del Rey, que se prepara una orgía independentista contra España y contra el Rey. ¿Dice cuáles argumentos también en la prensa económica este jueves? Pues nos encontramos con diferentes asuntos. Vamos a comenzar por el diario Expansión, que dice que los jueces aplican de forma dispar la reforma laboral. Unos emiten sentencias con el despido de 45 días y otros lo hacen con el de 20 días. Además, dice también el diario que empleo va a endurecer la obligación de las empresas de tener planes de recolocación. En otra información de portada, también apunta que Cataluña Caixa y Nova Galicia podrían segregar activos. Dice que el objetivo es facilitar su venta. Y también dice hoy el diario que Argentina comienza a expropiar activos de YPF a Repsol. Y por último, en el diario 5 días, leemos ajuste fiscal a la gran empresa. La empresa dice que Montoro baraja limitar los beneficios fiscales a los conglomerados y además que un 0,2% de las compañías aglutina el 60% de las deducciones tributarias. También dice el diario que Hacienda admite que hay abusos en el impuesto sobre sociedades. La imagen de portada es hoy para Zara y dice el diario que conquista la quinta avenida de Nueva York con un nuevo modelo de establecimiento. Y además, en otra información de portada, también apunta el diario que la tarifa eléctrica deberá subir más del 17% para cumplir así con el auto del Tribunal Supremo. ¿Qué nos vamos a encontrar en el resto de diarios nacionales, Patricia? Pues mucha Cataluña. Vamos a comenzar por el diario El País, que precisamente dice que Cataluña aprueba el primer copago sanitario con la bendición del Partido Popular. El gobierno de Mas impone por ley, dice, la tasa de un euro por receta. La imagen de portada muestra la conmoción en Bélgica después de que 22 niños del país fallecieran ayer en un accidente de autocar en Suiza. A veces se refiere a Cataluña y titula Tenemos un problema. Dice que Mas insiste en esconder en los impresos la casilla de la enseñanza en castellano y también que la Generalitat propone cambiar la norma para no izar la enseña nacional. Además, también destaca el diario que el Parlamento aprueba una ley para hacer un referendo sobre el pacto fiscal. A este respecto titula el diario El Mundo, que más activa la consulta popular como arma de presión a Rajoy. Habla el diario de vía libre a la ley que permitirá pedir el apoyo, dice, al pacto fiscal, soslayando la prohibición de referendos. La imagen de portada también es para esa conmoción vivida en Bélgica por el accidente de autocar. Y por último, en el diario La Razón, en referencia al chivatazo de ETA, leemos que Ruth declara secretas las grabaciones a Pamíes por la seguridad del Estado. El juez, dice, pide a la Fiscalía que depure las conversaciones intervenidas durante dos años al exjefe superior de policía del País Vasco. La imagen es también para los niños belgas que viajaban ayer en ese autobús y en estrado. Y habla del milagro de Alba y de Amar, dice, los dos mellizos catalanes de madre belga que sobrevivieron. Y en la prensa británica que se destaca, vamos hasta Londres, Eva Martínez Millán, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues empezamos por el Financial Times, que abre con el aumento del petróleo como consecuencia de las sanciones sobre Irán. El telegrafo, por su parte, recoge la odisea de un funcionario afgano. Bueno, ponen el punto de mirada a la base británica al tiempo que llegaba el jefe de defensa norteamericano. Es el mismo tema del independen que recuerda que la visita de León Panetta era sorpresa y secreta. Altaens, mientras se queda con la promesa de Barack Obama de revisar la normativa de extradición de Reino Unido a Estados Unidos, Yacobutu Morgardén publica en exclusiva los correos electrónicos del presidente de Siria con su círculo más próximo. Los descubrimientos que Al-Assad recabó Consejo de Irán. Gracias, Eva. Patricia, hasta mañana. Hasta mañana. Vamos ya con los...